Era más blanda que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esas calles despido Calle perdida Rejo un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfumes de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida se las vio Que me retiene en el pasado Eterna, eterna y vieja juventud Que me ha dejado probar Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto olor Olor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después amar Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfumes de naranjo en flor Promesas vanas de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Ha, ha, ha